a la cuenta de tres empezamos a jalar, 1, 2, 3, jala pues pues mi no me gana pues socio, me la jumo yo y usted le coge pues va a tumbar el poste socio imagina y después que ganen pues las 50 lucas oiga pues yo regalando 50 lucas ay velo eh que o manito, manito ay este marica, usted quiere ganar 50 mil pesos como de uno, si, ve la cuestión es la siguiente vamos a tener que ganar a mi jalando el lazo ya pero con los ojos vendados obviamente como quiera usted compra un blanchito con un negro ay este marica ve, yo como chontajuro y toda la vaina ya no crean ay brebe pues, si, si, si ay este marica ve, ni que te imaginas pues ve yo a la balazo de chiquito, vos crees que yo yo a la balazo está con mi abuelo weon vamos a tener que aquí estoy yo a la cuenta de tres empezamos a jalar pues 1, 2, 3 vos a mi no me gana, vos pensame ¿cómo? ¿sabes eso? eh socio, ¿le ayudo a tumbar el poste o que? va a ganar el poste oye eh va a ganar el poste oye eh va a ganar el poste oye eh ¿quien te va a ganar? vos estás como todo trabajo no va a ganar el poste eh ¡oh puta! ¡ahhh! ¡pero que ha pasado! ¡ahhh! 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 Bueno, ¿Quién será que hagan? Eh, hermanito, ¿Quieres ganar 50 mil pesos, güeyón? ¿50? ¿Qué tengo que hacer? Mano, ve, nada más tienes que jalar el lazo conmigo y ya, güeyón. ¿Y ya? Obviamente con los ojos. ¿Por qué te reí? ¿Coco? Sí. No, trae otro, trae un man que tenga cañón. ¡Ay, vete, man! Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Mano, yo te gano, güey, pero con los ojos vendados. Un día de trabajo, vos me vas a regalar un día de trabajo, Sergio, en Mapa, güey, cuéntame los 50. Ay, este man que está que raro de cocha, güey, es los 50 aquí, güey, es los ve, es los ve, pero esperate, pues, más lo voy a guardar aquí en el bolsillo, güey. Pero oye, tranquilo, viejo. Ay, sé de maricante, ay, ay, no, a este maricante, pero con los ojos vendados, güey, güey, para que no se vea el cuello como es que hay un ser. ¿Cuál es usted, usted? Bueno, yo voy a bailar desde chiquito, güey. Yo voy a ir, Blackito, afer conmigo. ¿Cómo no, afer conmigo, güey? Aferte que allá estoy a lanzar, güey. Vamos a coger lazo, güey, vamos a tantear y dire que aquí estoy. Uno, a la cuenta de tres empezamos a jalar. Uno, dos, tres, jala, pues. ¡Vos a mí no me ganás! 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 oye socio, me la jumo yo y usted le coge pues, va a tomar el poste socio ya le gano hombre, ganale pues, ganale, ganale oye ya le gano el poste a la cuenta de tres la cuenta de 3 1, 2, 3 jale, jale, jale jale, jale, jale jale, jala duro esa es, esa es jale, jale, jale que jale, jale, jale que hemos tenido fuerza ¿quién será que van a lo deincuenta a Luca? ¿amigas que van a lo deincuenta a Luca? ¿haciendo qué? pues nada más jalando el lazo con los cabos vendados jalándolo con él vamos a medir en fuerza yo con él? si no, si el andaluz te mata muy flaco ¿cómo así vecino? entonces hágale con fe que usted le gana vea, está todo platito dame cien mil pesos breve, vea, aquí los tengo aquí los tengo, hágale pero que sea algo serio sí, hágale pero en gato yo le vendo los ojos tenedme aquí, hacer el favor ¿hay con los ojos vendados? sí, con los ojos vendados vecino, no iré no iré ahí rapidito no, yo en un solo empujón lo cogeré eso lo quiero ver espere después pájame el lazo por acá lo tiro por acá lo tiro tenga aquí, tenga aquí por acá la pavía bro corre de para acá a la cuenta de tres a la cuenta de tres uno tres dale, dale pavale duro, uno, uno dale, dale, dale dale, dale jajajajaja 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 jajajajajaja la gente quiere ganar 100.000 pesos tiene que ganar jalando la puerta también tiene fuerza ganó unos premios jalando cuerda y crea y ver hoy la tira fue la hielo y con la suya y también quiere ir para el villano yo no te haga nada por la cuenta de 3 1 2 3 a su manito ángale duro 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 esa es ojalá para Epa, epa! Tienes nada de ahí que los... Oye, ¿manita, quiere ganar el ropa o qué? No, no, ¿qué hay que hacer? Tienes que ganarle jalando el lazo ya! Eso es fácil. le voy a vender los ojos teneme aquí el lazo yo le voy a vender los ojos hasta le gano papi pero vos como que viste en el puerto oi 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 la cuenta de tres empezaba al lado oi 1,2,3 jala duro esta es jale 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 que meidän tina fuerza heee jaja ahi pero que pasa jaja ¡Ah! 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 ¡Ah!